Hola seguidores de www.caquetanotillas.com pues le estamos haciendo precisamente el seguimiento a un juego que pueden encontrar por la internet y que algunos habitantes de la capital del departamento del Caquetá específicamente los jóvenes pues precisamente ingresan a jugar a este juego y han tenido problemas físicos me acompaña precisamente Giovanni Betrago quien es el tío de una niña quien ha jugado este famoso juego de Free Fire y pues se ve afectada en estos momentos bienvenido Giovanni Caquetá notillas y que es lo que ha pasado con su sobrina si muy buenas tardes quiero decirle que o sea como usted acaba de mencionar mi sobrina ha sido bastante afectada en las cuestiones del juego se vienen presentando en el colegio o en la escuela donde ella estudia porque uno como puede ver uno mantiene muy pendiente de ellos en la casa pero nunca se había presentado un caso de esto más que todo en la escuela porque tengo ya conocimiento que hay más compañeros de ella afectados también entonces no es mucha la casualidad de que todos sean del mismo salón de ella para que estén con el mismo juego Giovanni, ¿qué es lo que viven ustedes a diario con sus sobrinas? ¿qué les pasa a ellas? ella viene presentando una reacción de agresimiento, de desespero como que se le incorpora algo, se pilla o sea una agresión muy extraña en ella entonces pues de verdad que es algo que la está afectando mucho entonces pues es bueno que las yo creo que las entes jurídicas o al que les corresponda que les ponga más cuidado a esto porque pues algo que está pasando no solo con mi sobrina sino con mucho más niños que creo que están afectados de lo mismo sería el llamado para los padres de familia y para los niños ya que mantienen mucho en las redes sociales y pueden caer fácilmente en estos juegos sí, que estén más pendientes de ellos porque usted sabe que los adolescentes o los niños como tal a ellos les gusta mucho como querer experimentar cosas y entonces hay que estar muy pendientes en lo que ellos estén desarrollando en el internet o en las redes sociales Muchas gracias a Giovanni Buitrago quien es precisamente el tío de un adolescente quien está presentando precisamente problemas de salud al parecer por jugar este famoso juego de Free Fire pero escuchémosle precisamente a ella que es lo que ella ve, que es lo que se le manifiesta para que aquellos jóvenes de hoy en día pues no caigan en estas trampas, en estos juegos Pues ella es peli negra como el pelo de mi mamá ella siempre ha vuelto a la cara y nunca las veces que me apareció no dejé de ver la cara ni en mis sueños ¿Cuánto hace que usted jugó? La semana pasada yo jugaba y luego me salió eso en el baño y yo luego lo borré ¿Has visto alguna sombra? ¿Se le ha manifestado? No señor ¿Y qué le dice a usted? Que me va a matar si yo llego a decirle algo a alguien o puede decirle lo mismo a mi hermana Pues desde ayer cuando ella le dio eso duro ella no sé, sentí un escalofrío y no paraba de temblar y como que sentía que me tapaban en la respiración para dejarme respirar ¿Cuál es su mensaje para todos los jóvenes? Pues que todos los padres de familia tengan mucho cuidado con sus hijos porque ellos quieren experimentar todo lo que hay en este mundo y de pronto puedan caer en el juego ¿Y qué es lo que usted siente? Pues esto me da mucho frío y me tapa la respiración ¿Qué cree que hace eso? ¿Qué cree que hace eso? Yo la verdad no he visto nada como ella la vio y no que yo siento que alguien me coge duro para no dejarme respirar Pues acaban ustedes de escuchar a esta joven menor de edad quien pues precisamente tiene problemas de salud al haber jugado este famoso juego de Free Fire pero también me acompaña el señor Carlos Terrío quien es un padre de familia y pues su hija le ha comentado todo lo que los jóvenes manifiestan en el salón de clases después de haber jugado este Free Fire Don Carlos, bienvenido a Caquetá Noticias ¿Y qué conocimiento tienen ustedes? Buenas tardes Bueno, de esto tenemos conocimiento hace más de dos meses lo hemos denunciado realmente no se ha tenido en cuenta esto me parece a mí y que esta forma de tratar de tener esto callado ha sido grave porque ahí tenemos las primeras consecuencias y es muy triste ver unos niños de edades de 10, 11, 12 años poseídos por cosas que por demonios que los oprimen y los llevan a procurar la muerte de ellos y de otros compañeritos ya desde hace dos meses atrás se venían viendo varios fenómenos de esta clase pero nunca nos pusieron atención no han puesto atenciones simplemente algunos padres de familia le dicen que la responsabilidad es de casa que es de ellos cuando es totalmente falso porque esto está sucediendo en la institución educativa y son ellos los responsables de que esto no se suceda allá ¿Qué institución educativa Don Carlos? Estamos hablando de la institución educativa Divino Niño en el barrio El Minuto de Dios Muchas gracias al señor Carlos Terrío quien es precisamente el padre de familia de una menor que estudia con estas jóvenes y ven el comportamiento después de realizar estos juegos espero que sea ella misma que nos cuente cuál es el comportamiento de estas adolescentes Que allá hay problemas de niños jugando juegos diabólicos juegos del diablo y se poseen ¿Qué más ha visto? ¿Cuál ha sido la reacción de ellos? Que se le mete el demonio y son muy fuertes y la ha tenido con cuatro o cinco personas y es más fuerte y le comienzan a tirar cosas a uno ahí ¿Cuál es la reacción de ellos en el salón? Le comienzan a doler la cabeza lo miran mal a los estudiantes y le comienzan a poner los ojos rojos y verdes ¿Y qué han hecho los profesores? Pues no le algunos niños no le comunican y entonces como no le va a comunicar casi no le ponen cuidado a uno ¿Cuál es el mensaje que se le manda a esos niños? Que no jueguen eso porque eso es muy malo y que no sigan jugando más porque se ponen con más afectados ¿Hasta el momento cuántos niños van afectados por esos juegos? Seis ¿Qué clase de juegos son? Juego Charlie juego como en la ballena y de la tabla A la conclusión que hemos llegado en Caquetá Noticias es sobre la responsabilidad que debemos tener tanto los profesores los mayores de edad y más que todo los papitos a la hora de entregarle a los niños precisamente un celular con capacidad de internet ya que no estamos pendientes precisamente a cuáles redes sociales ellos ingresan y estas son las consecuencias donde se encuentran con estos famosos juegos que ponen en riesgo sus vidas Soy Martín informando con la Cámara de la Patria de Murcia para Caquetá Noticias